¿Sabías que el pitcher Andresa John lanzó un juego sin hitly carrera en 1966 y repitió la hazaña y aún la mejoró en 1972 lanzando un juego perfecto? Tuvo una campaña de 25 triunfos y fue el primer pitcher con 3 temporadas de 20 victorias. Obtuvo 169 triunfos en total en la Liga Mexicana con 3.15 de efectividad en 21 cierres de juego. Destacado lanzador cubano que sus primeros pasos en el béisbol los dio en la Liga Juvenil de Cuba en 1955. En la Liga Profesional Cubana jugó 4 temporadas con Mariano Almendares ganando 21 juegos y perdiendo 11 en su primera campaña para ser firmado por los rojos de Cincinnati. En las grandes ligas terminó ganando 105 partidos. Fue un gran serpentinero en la Liga Mexicana. 14 temporadas con tremendas cifras, 25 ganados y 6 perdidos, 20 ganados, 12 perdidos, 22 ganados, 3 perdidos entre 1971 y 1974. Su promedio global de efectividad fue de 3.15 por 942 chocolates. En la Liga Mexicana del Pacífico jugó los inviernos de 1967-68 con los tomateros de Culiacán teniendo 19 victorias y 11 derrotas. Andrés Ayón falleció un 24 de octubre del año 2021.